A pesar de que el Ministro de Educación, Nicolás Eiseguirra, ha explicado a los sostenedores y directores de establecimientos particulares subvencionados las principales dudas acerca de la reforma educacional, ayer en un diario de circulación nacional apareció un aviso en el que se ofrece a la venta uno de estos recintos. Vamos a conocer más detalles precisamente de esta decisión, para eso nos acompaña precisamente uno de los sostenedores y profesor del Colegio de Más, Luis Gómez. Gracias por estar con nosotros, don Luis. Bienvenido. Buen día. Buenos días. Don Luis, llamó bastante la atención este aviso que apareció ayer publicado con detalles, ofreciendo este colegio particular subvencionado, con buena infraestructura, buenos alumnos, buenos apoderados. Ahí estamos viendo precisamente el aviso publicado ayer. La primera pregunta es, ¿por qué quieren vender este colegio? Dentro de las opciones que, como está el proyecto presentado en la Cámara hoy día del Senado, las opciones que nos dejan a los sostenedores, que con mucho orgullo lo digo, sostenedores, porque hemos hecho una gran labor en este país en función de la vocación, las opciones son demasiado pequeñas, prácticamente insignificantes. ¿Por qué? Primero que nada, tendríamos que convertirnos en fundación o corporación. Nuestro bien raíz, traspasarlo a la fundación con personas no relacionadas hasta una tercera generación. Yo no sé quién me puede acompañar en esto, dentro de la fundación. ¿Ustedes son dueños del terreno, de la infraestructura? Son personas naturales los dueños, la sociedad educacional es la que administra. De tal manera que eso significa que yo tendría que, me lo compraría el Estado por el avalú, con cargo a un 11% anual por 25 años. Yo le pregunto a usted, ¿usted me vendería esas condiciones de su casa? Yo creo que ninguna persona, ningún legislador vendería en esas condiciones. Eso es una expropiación encubierta. ¿Pero por qué expropiación si eso pasaría a ser parte de una fundación? Y cuando desaparezca yo la muerte mía, ya a los 25 años pasa a ser el Estado. Y yo soy, voy a ser simplemente un administrador de los recursos públicos. Yo dejo de tener mi proyecto educativo, dejo de gestionar y mi proyecto educativo desaparece para hacer el proyecto único unificado nacional que se plantaría a lo largo de todo Chile. ¿Usted cree que ese es el objetivo? Es el objetivo. O sea, el objetivo es hacer un plan único nacional... De educación estatizada. De educación estatizada. Exactamente. Entonces, y nosotros, en nuestras aulas, eso no lo vamos a permitir. Porque nosotros aún tenemos muchas deudas. Cuando nos fuimos a la jornada escolar completa invitados por el presidente Frey, para poder acoger... Porque teníamos doble jornada, ¿no es cierto? Claro. Entonces, para poder acoger la doble jornada, tendríamos que hacer el doble del edificio. Y para hacer el doble del edificio, postulamos al proyecto GEC, jornada escolar completa, con un aporte al Estado y un 60% de aporte nuestro, que lo pedimos a la banca. Mil y tantos millones de pesos. Que todavía están pagando. Debemos aún como 600 millones de pesos. Entonces, cuénteme usted, ¿con qué lo pago? ¿Qué opción me queda? Además, tengo, junto con la jornada escolar completa, tengo hasta el día, hasta el año 23, suscrito a un convenio con el Estado, que no puedo cambiar de rubro, ni tampoco puedo irme... Puedo... O sea, tengo que seguir con el servicio educativo. Que con mucho orgullo lo estamos haciendo. Don Luis, ¿qué opinan los apoderados de su colegio sobre esta venta? Están, mire, los apoderados están bastante, yo les digo, desconcertados y con mucha pena. Tenemos un 25% nosotros de niños altamente vulnerables, pero muy buenos niños, que quieren salir adelante. Si yo me voy a privado, que es la otra opción que tengo, ¿qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa con mis profesores? Que tengo, yo me voy a quedarme con un... Se van más o menos entre un 40% de profesores. ¿Saben ustedes que un profesor de excelencia, para un proyecto educativo, de colegio en particular, para formar un buen profesor, se requieren años? Y tienen que irse... Don Luis, ¿cuántos alumnos son los que tienen su colegio? 3.000, entre los dos colegios. El colegio Alberto Bittmer. Los Bittmer, Rinconada y Pajaritos. 2.000 alumnos. 3.000. 3.000, perdón, 3.000. ¿Qué copago tiene? Promedio estoy con un 52, 54.000 pesos. Si fuese la opción pasar a ser particular, ¿cuánto bajaría la matrícula, cree usted? Yo estoy, claro, que el 25% de todas maneras, más un porcentaje que no va a poder, yo calculo un 40%. ¿Y cuánto es lo que debería cobrar usted, si es que pasa a ser particular? Para quedarme tal como estoy hoy día, operando con lo mismo, más o menos alrededor de 150.000 pesos. O sea, 100.000 pesos más aproximadamente... Y lo que es muy, si usted se fija, 100.000 pesos más a una familia, es bastante. Sí, claro. Lo que a mí no me queda claro, don Luis, es quién podría comprar un colegio. ¿Quién estaría interesado en comprar este colegio con las restricciones y los problemas que usted tiene con su socio y que pasarían al nuevo comprador? ¿Quién podría estar interesado? El nuevo comprador tiene que seguir con la actividad porque, caso contrario, tendríamos que devolver al Estado 900 millones. Por eso mismo, si a ustedes no les conviene seguir con este proyecto educativo, ¿por qué le va a convenir a las personas que vayan a comprar? ¿Quién sería el público objetivo de esta oferta? El público objetivo de esto tendría que ser una fundación o una corporación religiosa y que se aprovecha del know-how nuestro, ¿no? No se aprovecha, sino que, una palabra más... ¿Utiliza? Claro, ¿no es cierto? Tenemos un know-how nosotros con un proyecto muy bueno, con una disciplina ejemplar, la verdad, una ayuda social muy fuerte, talleres... ¿Y cuánto cuesta el colegio? No sé, eso tendría que ver en el mercado, no lo hemos... ¿Ustedes están esperando oferta? Claro, estamos esperando a ver qué sucede con el aviso, qué noticias vamos a tener, pero yo les voy a repetirle algo a ustedes. Nosotros, bajo ningún punto de vista, si este proyecto de ley sufre modificaciones, nosotros, yo como profesor y Eduardo como profesor, que en este momento está haciendo otra función igual que la mía, acá, seguimos de todas maneras porque se va a hacer esta última... Pero entonces, ¿esta venta es una manera, este aviso es una manera de presionar a las autoridades? No. Porque usted me dice que si las cosas cambian, o sea, yo entiendo que si usted pone un aviso... Quiero saber qué pasa en el mercado, qué pasa con los colegios, si hay interesados, no hay interesados. ¿Está esperando que le hagan oferta en el fondo? Claro, para ver... Para tomarle el pulso al mercado. Y darle una respuesta a mi gente, tengo que dar una respuesta, tengo que ser claro con mis profesores, tengo que ser con los asistentes, con nuestros apoderados y con toda la unidad educativa que compone esto. ¿Y cuál sería la fecha límite para tener más bien, más claro, digamos, cuál es la situación del mercado y la respuesta de usted? A medida que se va desarrollando en la Cámara, en la discusión del proyecto de ley. ¿Pero este colegio no cerraría, digamos, este año? No, no, no. 2016, ¿está asegurado el funcionamiento? No, nosotros le tenemos plena seguridad a nuestros apoderados durante el 2015. Eso. 2015, perdón, 2015. Don Luis, ¿ustedes retiran ganancias como sostenedores de este colegio? Nosotros no retiramos ganancias como sostenedores, nosotros tenemos un sueldo asignado. ¿Y ese sueldo es un sueldo de mercado para su caso? Sueldo de mercado. ¿Usted es profesor del colegio? Profesor. ¿Y usted recibe un sueldo similar al del resto de los profesores? No, no, no. ¿Un sueldo mayor por ser sostenedor? Un poco mayor. Ajá. Que se han honrado lo que uno dice. Obvio, obvio. ¿Cuánto tiempo llevan con este proyecto? 34 años. 34 años. Empezamos con un colegio pequeñito, tres profesores, y todo nuestro esfuerzo de todos los 34 años está en esos tremendos colegios hoy día. No tenemos nada más, no hay casa en la playa, no hay departamento. Yo me voy a preguntar porque este proyecto que busca en definitiva es terminar con el lucro en los colegios que reciben dinero del Estado. ¿Ustedes lucran en ese sentido? ¿Ustedes han logrado tener una mejor situación económica con el desarrollo de este colegio? Hay algo que nadie lo ha dicho, el tema del lucro, que es un eslogan que se posicionó en el país y que se ha seguido dando, dando, dando. Yo le digo, la plata, en el caso nuestro, que somos técnicos profesionales, porque hay otros colegios que son básicos, hay científicos humanistas. A nosotros lo que nos paga la plata al Estado nos cubre el 83.7 de sueldo. Y del copago sacamos la diferencia para las leyes sociales. Dígame, ¿dónde yo puedo tener lucro? ¿De qué manera? Porque si usted, si el Estado me está diciendo a mí de que el copago también es plata fiscal. No, señor, definamos. Como país definamos que la plata fiscal es una cosa y el servicio que yo presto y que tengo un promedio de copago que yo le dije a ustedes, es lo que me paga el laboral por ese servicio. Pero eso no es plata del Estado. De esta manera, siquiera un excedente, además tributamos si hay excedente. Si hoy día es una de las partes más reguladas, de los sectores más económicos, más regulados, yo creo que es la educación. No olvido, ¿ustedes tienen otro colegio además de este o es el único? Tenemos el complejo educacional Alberto Wittmer, ubicado en Pajarito, y la escuela industrial Alberto Wittmer, ubicado en Camino Rinconada 8, 16. ¿Pero es uno solo del establecimiento que se vende o son...? Uno solo. Perfecto. El de Pajarito. Bien, gracias por haber venido, don Luis, a CNN Chile para conversar este tema. Gracias por darnos la oportunidad a los sostenedores. Yo le agradezco en este instante también a la señora Erika Muñoz, que es la única señora que ha sacado la cara en este país por los apoderados. Y es bueno ya que los sostenedores también saquen por la cara, porque somos dignos y tenemos confianza y somos honrados. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Buen día.